Ah, ah, cérratele, 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 cérratele. ¡El perro! ¡Señora! ¿Ya vio lo que está haciendo, señora? ¿Y por qué lo...? Es un animal, ¿quiere que le hagas a usted el amarro? Ok, lo que pasa es la policía. No, 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 lo que haga... ¿Cómo lo trae? No, mi mujer no tiene la gana. No, no lo dejo salir, no lo dejo salir. ¿Por qué lo trae así? Suéltelo nomás. Y todavía dice que sí. Sí. Si quiere, suéltelo. ¿Pero por qué hace eso? No, y usted no se va a ir, usted no se va a ir. Háblale a la policía, por favor. Lo que pasa es que se sube a mi camioneta. Haga lo que haga, haga lo que haga. No, me tengo que ir, tengo una cita. No, no, le aplaste. ¡Ay! No, no, le déjiste. Háblale a la policía. No se va a ir, señora. Le tengo que ir, tengo una cita. No se va a ir, no se va a ir. ¿Qué pasa? No le estoy arrastrando. Lo tengo que llevar. Déjeme ir, tengo una cita. No, pinche vieja inhumana. No, ponte aquí. No se va a ir. Háblale a la policía, por favor. Yo soy policía, tengo una cita. Se subió a mi coche. Pero, síguese nomás. Ponte aquí, ponte aquí. Ponte aquí. Ponte aquí. Háblale a la policía, que se lo lleven. No, no. Tengo una cita. Tengo una cita en el seguro. Déjame irme. No lo estoy asesinando. Me lo voy a llevar a la otra casa. Ya, ¿y por qué no lo sube a la camioneta? No es manera para andar subiendo un perro. Ok, porque no lo puedo subir porque me cayó toda mi camioneta. Ah, pues entonces me compro una jaula o algo. ¡Es un perro! Qué inhumana es, señora. No tengo... Bueno, ven a la otra. ¿Ve cómo quedó? No, no quedó. Así se arrastra. Sí, así se arrastra. Déjame irme. Me cae una cita. ¿Dónde vamos a ir? No la voy a dejar salir, señora. Ay, quédese. No la voy a dejar, que es hecha de reversa. ¿Qué calle es esta? Es Constitución de 1900. Es Constitución de 1900. Es un inflexionamiento de la evolución. Me dejas ir. Te digo dónde vivo. No, no, no. Te digo dónde vivo. Eso no se lo hacen los animales, señora. Yo sé que no, pero es que me cayó toda mi camioneta. Y eso no es justificación. No es motivo. Mira el perro. Ay, el perro no está asustado. Él está acostumbrado. No, mira las patas. Está acostumbrado. Estaba en la calle. Andaba en la calle y se subió a mi camioneta. Pobrecito, señora. No, no, yo sé. Pero yo lo recogí. Estaba en la calle y se metió a mi casa y se metió a la camioneta. Pero no tiene que ser lo que hizo arrastrarlo con la cuerda. Ok, yo lo arrastro. No. Háganlo. Sí. Yo tengo cuatro perritos de la calle. No, se metió a la calle y se lo lleva arrastrando. Yo llegó a mi casa y se cayó toda mi camioneta. Ya tuve que pulir. Señora, pero mejor hable para que lo adopten, pero no haga eso que hizo. Ok, hablen para que lo adopten. Yo tengo una mía. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tengo una cita ahorita a las 10 de la mañana. No tengo tiempo. Ay, sí tuvo tiempo de amarrarlo. Sí tuvo tiempo de amarrarlo y arrastrarlo. Lo podía haber resaltado. De eso sí tuvo tiempo. ¿Por qué lo llevaba arrastrando? Porque se mete a hacerle daño a las casas, señora. Señora, el maltrato animal es delito. Ok, es un delito. Yo lo sé. Yo tengo la mía. Ok, nomás déjame. Si quiere, no puede comprender lo que está diciendo. No, no lo comprenda. No puede comprenderlo. Ok, no lo comprenda. Nomás necesito que me dices en una cita y le doy mi credencial y les digo dónde vivo. No, no. Ya hagan lo correspondiente. ¿Dónde el perro es de él? Sí, traen las patas todas. Sí, todas las patas están. Ay, pobrecito. Mira nomás. ¿Cómo le arrastró las patas? ¿Por qué chingados hizo eso? ¿Cuántos animales son ustedes, señora? No, dicen que le arrastran. Ay, me van las chingaderas. No hay protección animal. Está a lo largo de la patrulla. Déjame. Me van a estar a la cárcel, señora. Ok.